Peso, sobrepeso y problemas intestinales, hoy vamos a ver cómo los podemos resolver. ¿Escuchó alguna vez hablar de la medicina azurbera? Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Acabas de mencionar que haces un cuestionario. Generalmente, yo allá en Estados Unidos, cada paciente que viene también tenemos nuestro cuestionario que hacemos. Entonces, ¿en qué se basa ese cuestionario? Por ejemplo, busquemos un paciente, no sé. Bueno, lo tenemos a hacer de acá. Bueno, ahí tenemos a hacer. Él tiene un problema, básicamente, ¿qué sería el cuestionario? Y el cuestionario tiene la parte que es anatómica, en la cual nosotros nos vamos a fijar, ya desde la inspección viene un paciente así y decimos, sí, es evidente que tiene un problema de piel. Entonces, le vamos a mirar no solo la piel, sino el iris, el color de los ojos. Pero los dedos creo que son lentes de contacto. Son lentes de contacto, sí. Pero tenemos que ser, bueno, no importa. Sí, la lengua también. Acá, Sherry, a ver... Bueno, bueno. Estoy buscando estar en la lengua. Sherry se comió la lengua. La lengua y las uñas. Es muy importante ver la textura de las uñas. Muchos procesos, tanto de piel como gástricos, se manifiestan en estridas, tanto transversales como longitudinales en las uñas. Si no me equivoco, si no me equivoco, en la cultura oriental, las uñas marcan la actividad de la respiración, del pulmón. Eso lo asocia mucho el problema, por ejemplo, la cianosis. Tal cual, sí, sí. Cuando no tenés aire, las uñas se te vuelven color azul. Exactamente. Entonces, según la cultura oriental, los problemas pulmonares siempre se ven reflejados en la salud de las uñas. Exactamente. Por ejemplo, ¿para la cultura hindú sería un poquito más como gastrointestinal el problema de las uñas? No, no, no. En eso coincidimos. Las uñas, o sea, el ver las uñas es prácticamente para cualquier problema. O sea, es de rigor observar tres aspectos. Ojo, lengua y las uñas. ¿Y por ejemplo qué mirarías en las uñas? En las uñas, justamente, si tiene color rosado, si tiene lo que se llama el germen de las uñas, que es donde nace, acá. Estoy seguro que más de uno se está mirando las uñas. Estamos, raspamos a ver si hay estrías. Esta tiene unas estrías. Esta tiene estrías longitudinales. Y hay otras que tienen estrías transversales. Y también si hay pequeñas manchas blancas, que esa está asociada a defectos de calcio. ¿Listo? Ahora, muy bien, diré, ¿de qué edad se trabaja con la Ayurveda? Y la Ayurveda atiende pacientes desde muy tempranada, prácticamente neonatos. Y hasta longevos. O sea, abarca toda la edad de la vida del hombre. Y si les está gustando el video, pónganos un me gusta. ¿Sufre alguna de estas condiciones? ¿Escuchó alguna vez hablar de la Ayurveda? Pónganos en los comentarios de abajo. Háganos su pregunta, porque vamos a tratar de orientarlo y ayudarlo y darle una pequeña orientación sobre lo que es la Ayurveda. ¿Y cómo se viene el caso del sobrepeso? Un tratamiento, por ejemplo, una idea. Ya hicimos las preguntas, ya verificamos los signos que el cuerpo demuestra. Básicamente, en el caso de sobrepeso, por ejemplo. En el caso de sobrepeso, lo primero que hay que hacer es regular. Normalizar la comida. Generalmente se trata de los pacientes que tienen sobrepeso, ¿qué hacen? Atracones. Por ahí no comen en todo el día porque están en la oficina y a la noche cuando llegan, devoran. Todo eso hace que generen un gasto, menos gasto calórico y un depósito de grasa y aumento en el volumen de la persona. Entonces, para el sobrepeso, lo que hay que hacer es regular. Regular es la palabra clave. Hacer cuatro comidas en los horarios determinados al biotipo que revela la persona si es bata, pita o cafa. Y con comida que no sea procesada. Justamente la ayurveda no consiente ni enlatados, ni embutidos. La comida tiene que ser natural y poco procesada. ¿En general se prepara en la casa o hay alguien que te la puede llevar? ¿Hay algún lugar donde pueden comprar ese tipo de comida? ¿O todo tiene que ser preparado en la casa? Lo que tratamos de recomendar es dar tips para que la persona se haga en la casa. Pero ahí ya están saliendo casas naturistas que ofrecen comidas ayurvédicas. La ayurveda no es vegetarianismo. Ojo, yo quiero aclarar esto. La ayurveda no es vegetarianismo, no es veganismo. La ayurveda es alimentación omnívora. Es decir, se come carne en bajas porciones, carne de tipo magra, acompañada de verduras. En general las verduras preferimos que sean cocidas. Crudas las damos a otro biotipo, como es el biotipo cafa, que es lo que tiene que moverse más. Pero en general las verduras preferimos que sean cocidas. Y las frutas son las de estación y siempre frescas. Muy bien, Jorgelina. Una preguntita más. Si hay alguien que te quiere ubicar, ¿dónde lo puede hacer? Lo puede hacer a jorgelinalepere.gmail.com Ese es mi mail. Pueden enviar sus preguntas y yo se las voy a responder a la brevedad. Bien, también yo voy a poner el email en las descripciones. Se pueden también comunicar conmigo, los que me tienen en Facebook, para que yo les haga el contacto. Así que no se haga ningún inconveniente. Simplemente envíenos su mensaje, envíenos su pregunta. Si incluso usted está en la zona norte, puede contactarse acá en la provincia de Buenos Aires. Puede contactarse con Jorgelina. No sé si hay alguna otra forma, pero por el momento ya vamos a darles esa información. Para todos aquellos que quieran saber cómo funcionan las articulaciones, les recomiendo que bajen mi guía de vida. Les dejo el enlace a continuación. Visiten también, tenemos página web, kinesaludtv.com Ahí hay muchos productos e información. Les recomiendo que se suscriban, que la visiten. También vamos a ver si podemos conseguir algún lugar donde venden productos de Azurveda y poner alguna dirección de alguna página web. Sería bueno para que incluso aquel que sabe de alguna página web de productos de Azurveda, pónganla también en los comentarios de abajo. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en el Facebook, apretela campanita, síganos en Instagram y síganos en Twitter. Y lo vemos en nuestro próximo video.